Colgada con una cuerda de la vida del granero Está una vieja montura, dicen que fue de mi abuelo De cuando estuvo con Villa, solo queda ese recuerdo Están rotas las sesiones, el fuste muy agrietado Solo un estribo está bueno, el otro está agujerado Los orificios de bala se le ven por un costado El viejo perdió la vida en el campo de batalla Como todos los villistas, mi abuelo murió en la raya Los soldados más valientes Ayeron, allá en Celaya No me canso de observar esa reliquia de cuero Si ella pudiera contar las ensañas de mi abuelo Se escapó de los pelones Cuando estuvo prisionero Tienes un hombre grabado A la orilla de los tientos Trabajo de un artesano, que tuvo mucho talento La cuidaré mientras viva El viejo perdió la vida en el campo de batalla Como a todos los villistas, mi abuelo murió en la raya Los soldados más valientes Ayeron, allá en Celaya Ayeron